Buenas noches para todos. Vamos a esperar dos minuticos mientras se conectan los asistentes a este tercer coloquio de investigación e innovación de posgrados virtuales de la Facultad de Estudios a Distancia y Escuela de Posgrados. Entonces en tres minuticos damos inicio a todo lo relacionado con este coloquio. Gracias. 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 Para quienes se están uniendo en este momento agradecemos esperar dos minuticos para dar inicio a este encuentro. Muchas gracias. 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 también su experiencia en investigación en docencia y también la parte administrativa reconocemos también desde luego como él lo va a referir en algún momento desde la ahora como rector de una institución educativa y también desde su experiencia en lo que corresponde a la dirección del programa de educación inclusiva de la secretaría de educación del departamento de boyacá todas estas experiencias se conjugan para desarrollar una sesión con el mejor de los de los éxitos en pro de todos nuestros estudiantes de los cinco programas de los profesores de nuestros programas y también de los graduados es así que desarrollamos el tercer color en la tercer encuentro de graduados del área administrativa y nuestro cuarto encuentro de graduados del área pedagógica nos permite entonces a través de la teoría y de la experiencia poder realizar este proceso de aprendizaje en cada una de nuestras dinámicas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación gracias profesora marta leonor por coordinar todo el equipo de trabajo del área pedagógica y de la tercera y cuarta sesión del tercer coloquio de investigación e innovación tendremos en la oportunidad para desarrollar estas dos conferencias importantes y que permiten avanzar en el proceso de la construcción del conocimiento y generar nuevo conocimiento y a través de cada una de nuestras experiencias también en el proceso de la sistematización así que avanzaremos en el día de hoy en lo corresponde a la idea práctica en el planteamiento del problema de investigación por parte de nuestro conferencista el doctor juan carlos martínez huertas y de la conferencia educación para adultos y jóvenes en extraedad de nuestro magister y también estudiante de doctorado camilo andrés garcía pinilla así que en este momento también se da la profesora la palabra a la profesora marta leonor sainz sainz y desde luego a nuestra moderadora de la sesión muchas gracias a todos por su asistencia y su participación y el tiempo que han dedicado que dedican a esta sesión esperamos de ustedes sus preguntas siempre su arregle su realimentación comentarios sugerencias y observaciones en pro de mejorar este coloquio y de todas las posibilidades de visibilizar nuestras experiencias de investigación muchas gracias y muchos éxitos buenas noches buenas noches para todos bueno profesor josé heriberto muchísimas gracias por sus palabras también por el acompañamiento que tiene con este tercer coloquio que pues sí y de igual forma también es parte del compromiso con nuestros posgrados también saludamos a las 64 personas que están por youtube seguramente pues han querido acompañarnos para aprender un poco acerca de investigación de pedagogía de docencia y pues obviamente estos estos temas enriquecen y fortalecen bastante el quehacer docente y el quehacer del estudiante de la facultad de estudios a distancia de la escuela de posgrados y sobre todo del área pedagógica que corresponde a la maestría en didáctica de la matemática a la especialización en didáctica de la matemática por la educación básica y en 15 días estaremos socializando también con otro doctor encargado de hablarnos acerca de la lengua castellana entonces también desde ya cordialmente invitados para dentro de 15 días el 9 de noviembre nos acompañen en este encuentro al mismo mismo horario pero ya dirigido a los estudiantes de la especialización en lengua castellana agradecemos nuevamente a las personas que se encuentran vinculadas por canal de youtube y a quienes están en esta sala profesora claudia cedo la palabra para seguir con con el encuentro muchísimas gracias por ser marta muy buenas noches bienvenidos a la tercera sesión del tercer coloquio investigación e innovación de posgrados virtuales y cuarto encuentro de egresados un saludo fraterno a nuestra mesa directiva el profesor hugo hernando mendoza vargas quien lamentablemente hoy no nos pudo acompañar decano de la facultad de estudios a distancia profesor josé heribertos y fuentes medina director de la escuela de posgrados de la facultad de estudios a distancia profesora marta leonor saiz coordinadora del área disciplinar escuela de posgrados de la facultad a distancia también un saludo muy especial a nuestros conferencistas en la sesión de hoy nos acompaña el profesor juan carlos martínez huertas quien se desempeña como docente en la maestría didáctica las matemáticas de nuestra querida universidad pedagógica y tecnológica de colombia y al profesor en camilo andrés garcía pinilla en calidad de egresado de la maestría de didáctica de las matemáticas para todos nuestros egresados estudiantes y profesores que se encuentran conectados esperamos que este espacio sea agradable y de gran apoyo para nuestro desempeño profesional que considero convergen en la misma preocupación y objetivo que es como lo describe la didáctica de las matemáticas los procesos de enseñanza y aprendizaje de las mismas si bien pues desde la misma epistemología de las matemáticas el aprendizaje es complejo enseñarlas es mucho más complejo y más cuando desde hace tiempo en la práctica de alguna manera se prioriza la parte menos interesante de las matemáticas como procesos memorísticos algorítmicos que carecen pues de elementos de la creatividad que requiere la matemática para un buen aprendizaje y es ahí donde intervienen nuestros trabajos investigativos con el fin de resolver esas problemáticas originadas en los espacios de aprendizaje de las matemáticas la primera conferencia de esta noche se denomina la didáctica en el planteamiento del problema de investigación me atrevo a afirmar que es uno de los más importantes del proceso investigativo porque de la claridad y del sustento dependen el éxito de la investigación y pues siguiendo por ejemplo a la profesora marco de adriana en su participación en el segundo coloquio en la conferencia de hoy la podríamos ubicar en en ese momento crucial que ella nos hablaba que es muy importante para nuestros estudiantes que están iniciando este proceso que responde a las preguntas que voy a hacer que voy a investigar y en el momento que empezamos a dar respuesta a estas preguntas poder centrarse en esa elección del tema y el objetivo de estudio como les dije la primera conferencia la va a realizar el profesor juan carlos martínez huertas quien además de desempeñarse como profesor en la maestría didáctica de las matemáticas de nuestra universidad es auto es tutor del programa todos aprender del ministerio de educación nacional con la secretaría de educación de boyacá el profesor juan carlos es licenciado en matemáticas de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia magister en tecnología educativa de la universidad de santander doctor en educa en ciencias de la educación de la universidad metropolitana de ciencia y tecnología un mesit candidato a magister en docencia de las matemáticas de la universidad pedagógica nacional profesor juan carlos buenas noches y muchas gracias por tratar este tema tan importante de la investigación es todo suyo el auditorio para que nos dé el leite con este interesante tema no sin antes profe juan carlos por favor recordarle a todos nuestros profesores y estudiantes conectados que a medida que vayan teniendo sus aportes o preguntas por favor las vayan digital y las digiten en el chat de en el chat que pues ya se abrirá el espacio para que las contesten profesor juan carlos buenas noches y bienvenido bueno muy buenas noches saludos para todos para la mesa directiva de la maestría de la especialización en didáctica de las matemáticas un gusto poder acompañarlos muchísimas gracias por la invitación un gusto poder compartir con ustedes este espacio y con la profe marta profesor josé liberto y con camilo un gusto y a claudia por por estar colaborando también con con esta con este conversatorio con esta ponencia sobre lo que es el planteamiento el problema de investigación comentó que ha sido pertinente el tema inicialmente se dice uno bueno sobre qué puedo hablar cuando se dio la invitación y veo que hay un problema valga la redundancia en el planteamiento el problema investigación ha habido problemas ha habido de pronto tú se han truncado procesos allí porque muchas veces en el planteamiento ahí hay problemas de forma pero también de fondo y lo que hace es que el estudiante se se demore más en su en su proceso investigativo al tratar de consolidar su trabajo es de grado entonces así fue como surge este esta charla denominada la didáctica en el tratamiento del problema de investigación entonces bienvenidos un saludo a quienes nos siguen en el canal de youtube y quiero partir de esta frase que nos plantea ballisteros y valencia en 2021 que nos dice que la formalización del problema investigación es la parte más crítica de la investigación creo que está nos empieza a vislumbrar el por qué es muy importante hacer una buena formulación del problema porque sencillamente al leer este autor nos dice que si no hay una formulación del problema sencillamente no hay investigación entonces eso es algo algo muy de fondo y también lo otros que puede retroceder procesos quizá cambiar también en cambiar cambiar el tema incluso muchas veces de investigación generar una nueva investigación pero para poder iniciar a hablar sobre el planteamiento del problema tenemos que entender lo que es un problema al respecto a algunos autores como aguirre nos dicen que un problema es una situación que ocurre cuando al comparar un estado contra un estado deseado surge una brecha también ballesteros y valencia nos dice que es una situación del mundo real en el cual existe una sensación de inquietud un sentimiento de que las cosas podrían ser mejores de lo que son o lo que algún problema percibido requiere atención y también es importante citar a la doctora ya que el inurtado que en días anteriores a esta charla ella da algunas recomendaciones para hacerlas conocer hoy para charlarlas a partir de su amplia experiencia de investigación desde la comprensión holística de la ciencia ella nos dice que la ciencia ella nos dice que un problema es una situación que surge de una preocupación real en un entorno cercano que sea accesible y que requiera ser investigada bueno particularmente el abordar el planteamiento desde mi experiencia se ha observado en los trabajos que son en muchos casos hay premisas demasiado generales los soportes que sean poco estructuradas poco precisas también poco claras no hay una pregunta clara a veces no hay una pregunta estructurada y mucho menos clara y poco ligadas a lo que se quiere hacer esto desde mi perspectiva pero adicionalmente para esta para esta conferencia se tuve cuenta la visión de algunos profesores de la especialización y de la maestría que orientan metodología de la investigación o que han sido jurados y directores de trabajos de grado y se les ha preguntado acerca de cuáles han sido las dificultades que han encontrado en el planteamiento del problema de investigación entonces algunos dicen que la introducción es extensa y además no dice nada no se relaciona con el título falta de sustento teórico y aportes personales enlazados con la problemática y hay un problema con la reacción esto también lo he notado bastante que en algunos apartados se habla en primera persona y en otros apartados en tercera persona entonces debe de existir una coherencia respecto a ello acá este párrafo lo traje tal cual la dificultad más sobresaliente que he encontrado es argumentar la problemática únicamente mediante la experiencia personal que tienen en sus instituciones o sólo argumentan mediante resultados de pruebas nacionales e internacionales dejando de lado el soporte teórico que ayuda a sustentar la problemática no sólo a nivel de la institución en cuestión sino en distintos contextos y adicionalmente dice otro profesor no se concreta faltan argumentos para configurar el problema en ocasiones se llena de estadísticos que en ocasiones no aporta nada esto también es importante que no solamente es presentar variedad de gráficos que también se ha visto sino que ya una vez puntualizado el evento de estudio o la dimensión que quiera trabajar entonces se podrían ajustar los datos o las gráficas hacia ello sino presentar de pronto información a veces es conveniente si compararla pero tratar de ir precisando y dejar gráficas que realmente nos aporten al problema otros profesores dicen que los estudiantes no hacen uso de resultados reales que dejan evidenciar claramente la que dejen evidenciar claramente la identificación de la problemática se presenta confusión entre la descripción del problema y la justificación por tratar de describir el problema se gusta justificar que si existe un problema entonces esto también es importante de hecho en muchas correcciones de trabajo se dice bueno este apartado este párrafo más bien este es en la justificación el por qué es importante el por qué es importante ese abordar ese problema eso alude a la justificación y son problemas que hay o viceversa en la justificación encuentran apartados que sirven para la descripción de la problemática otro otro aporte dice no se ha trabajado los problemas específicos y que falta coherencia con los objetivos específicos entre las dificultades se evidencia la falta de una documentación y fundamentación del problema creo que esto también es muy relevante y lo voy a abordar un poco más adelante bueno hay unas hay unas fases me voy a referir acá en esta en esta charla la primera es identificar el problema como les decía la doctora Jacqueline me da algunas recomendaciones y dice que la primera sensación para identificar el problema es la de no saber qué hacer por la cual existe una tendencia a buscar en otras investigaciones o dejarse conversar por otras personas acerca de un tema cualquiera pero esto no es conveniente porque no responde a una inquietud real del investigador otra dificultad es no saber anticipar las posibilidades y escoger una investigación demasiado amplia o poco viable y una tercera dificultad es escoger una problemática ajena al dominio temático del investigador son recomendaciones que nos dan adicionalmente pues para identificar un problema debe plantearse a partir de la necesidad de cubrir huecos de conocimiento porque hay algún asunto o tema poco explorado también desde la necesidad de solucionar una problemática que requiere atención necesidad de comprender conceptualizar un fenómeno que se observa para aclararlo o la necesidad de una situación inequitativa injusta poco favorable para un grupo de personas adicionalmente la primera sugerencia dice es identificar la doctora yaqueline una preocupación real en un entorno cercano que sea accesible al investigador y muy importante que creo que es una recomendación también desde acá desde la identificación del problema poder ir relacionándola con las líneas de investigación de la maestría en didáctica y la matemática o desde la especialización también mirar de una vez a qué línea puede ser o líneas inclusive en algunos casos se podrían combinar dos que se relacionen la formación de profesores de matemáticas el conocimiento y aplicación de la didáctica y las matemáticas las TIC y la educación matemática el currículo de evaluación la diversidad y educación matemática y el desarrollo del pensamiento matemático recordemos nuestras líneas de investigación bueno una vez ya pasemos a lo que es la descripción del problema podemos entonces tomar a Bernal como referente respecto a lo que dice que es la descripción del problema él nos dice que describir es presentar, mostrar, exponer características o rasgos del tema, situación, aspecto de interés que se va a estudiar también es importante decir en dónde vive el problema con quiénes, en quiénes vive el problema y empezar a ver qué es lo que pasa para poder describir la problemática entonces podemos mirar quizá los ambientes de aula mirar actitudes de los sujetos de investigación quizá hacer pruebas diagnósticas es conveniente también poder hacer algunos diagnósticos y tomar las distintas pruebas tanto nacionales como internacionales como las pruebas PISA o las que realiza la OCDE pruebas ICFES o ahora las pruebas de evaluar para avanzar que se aplican anualmente o también poder hacer una entrevista entonces que se deje ver un poco lo que está pasando inmediatamente empezamos a describir la problemática nos surge la pregunta pues cuáles serían las causas entonces es cuando debemos empezar a ahondar y a sumergirnos a mirar qué es lo que está pasando por ejemplo en la solución de problemas aditivos o multiplicativos donde involucran los números fraccionarios puede ser el problema empezamos a mirar entonces cuáles serían las causas entonces podríamos encontrar una causa 1 pueden haber varias causas muchas causas que puede ser que los niños no saben leer o que hay baja desnutrición baja nutrición o que las metodologías de enseñanza son deficientes o algunas condiciones ambientales aquí es donde hay que tener mucha precaución y saber cuáles de esas hay algunas que son viables como bien lo decía la doctora Yaqueline mirar hasta dónde puede que sea campo del investigador de conocimiento entonces mirar de estas causas cuáles son las que puedo abordar como investigador y también puedo mirar cómo al atender esa causa podría mejorar la situación del problema bien respecto a algunas dificultades que se presentan a la hora de describir la problemática son dice Yaqueline Hurtado desarrollar una descripción demasiado general ambigua y sin evidencias no saber registrar las referencias ni citar adecuadamente esto en cuanto a forma no saber hacer una búsqueda efectiva de fuentes y antecedentes yo quisiera que invitarlos a que puedan responder a esta pregunta desde sus ordenadores que me causa inmediatamente nos dice para qué revisar fuentes y antecedentes esto que dice la doctora Yaqueline que no se revisa quisiera entonces hacer acá un break de unos 30 segundos para que ustedes puedan reaccionar y de pronto escribir qué ideas les ocurren desde su experiencia para qué revisar las fuentes y antecedentes quisiera que que pudieran reaccionar al respecto ya sea para para leerlos posteriormente quisiera quisiera escucharlos un poco de sus sus escritos en el chat quisiera leerlos ya que esto es una de las dificultades principales que que se ha evidenciado desde la maestría desde autores y también desde la revisión de algunos trabajos porque será pertinente y creo que que esto es muy fundamental bien agradecer a todos los estudiantes que nos están siguiendo bien a todos listo yo creo que vamos a ir siguiendo a todos los estudiantes compañeros profesores también que nos que nos saludan mientras escuchamos la participación de los de los profesores profesora Esperanza Borges Lozano muy importante profesor Nelcy Nelcy Liliana Espinosa Espinosa excelente profesor Juan Carlos muy importante este primer análisis buenas noches profesor buenas noches profesor Camila Fernanda Baez Barón buenas noches profesor estos se revisan para tener un punto de referencia desde donde se ha partido y hasta donde se ha investigado sobre el tema trabajar Aura Maritza García Montaña para verificar que se ha investigado y que faltaría por investigar o abordar un buen tema Natalia Murcia Hernández afianzar el tema y dar confianza y seguridad de lo que estoy trabajando Edwin porque se requiere conocer trabajos que se han escrito para determinar cómo han sido las experiencias Carlos Armando Cárdenas la importancia de consultar los antecedentes creo que va ligada directamente a notar qué dificultades o problemas que se encuentran en nuestros procesos y qué generan investigación sobre son de manera para fortalecer falencias y tener buenas guías son algunas de las participaciones excelente excelente gracias por sus aportes listo importante ver los resultados de investigación que se han dado en diferentes contextos listo muchas gracias por sus aportes entonces he consolidado acá también en esa en esa línea lo que nos permite hacer esa revisión bibliográfica pues efectivamente ayuda a describir el problema también a fundamentarlo a ver exactamente dónde más vive el problema dónde más ha vivido y qué se ha hecho para poder abordarlo entonces quizá la idea que estemos buscando ya alguien más la haya trabajado en otro contexto encontrar vías de solución definición de los participantes y mirar con qué grupos es viable trabajar definición de la estrategia investigativa sí es decir mirar el enfoque mirar el método también el tipo de investigación que se va a utilizar y poder justificar el estudio y también algo muy importante que desde aquí podemos ver ayudar a mirar los instrumentos de recolección de la información algo muy clave que debe ir ligado también a lo que son los objetivos entonces notemos y algo muy importante es que la revisión se debe ser desde acá desde el plan la descripción del problema y no esperar solamente a cuando se haga haga el estado del arte bien adicionalmente para poder describir el problema debemos saber cómo hacerlo y en dónde hacerlo entonces notemos algunas palabras claves que podemos poner en los buscadores que ya enseguida voy a dar algunas recomendaciones por ejemplo esta si se quiere hablar profundizar acerca del pensamiento variacional con educación matemática didáctica o el aprendizaje de la geometría utilizando tecnología digital con niños o también podemos buscar porque recordemos que en algunas bases de datos hay escritos en inglés entonces buscar en inglés también es una estrategia que funciona muy bien entonces enseñanza la geometría digital enseñanza la geometría con tecnología digital teología sólidos geometría educación básica primaria resolución de problemas puede ser más matemática realista o educación matemática con situaciones didácticas diseño de tareas o con razonamiento matemático si es lo que se desea de pronto diseñar tareas para fortalecer algunos procesos en este caso el razonamiento matemático bien y acá es lo que quería hacer hoy poder hacer una propuesta de mirar dónde poder buscar y entonces tenemos unas bases de datos como son EPSO ERIC y SCOPUS que son bases de danse grandes y que allí pues se encuentran articuladas con revistas ahí encontramos artículos de distintas revistas y estas revistas que he citado hoy estas seis quizá existan más pero es lo que lo que he tratado de consolidar que son especial en lo que es la educación matemática y la didáctica en las matemáticas entonces una primera la revista iberoamericana de educación matemática union que es una revista española que la la editan la editorial la universidad de barcelona y la universidad de valencia otra revista que tenemos es la revista de investigación y experiencias didácticas se denomina enseñanza de las ciencias que esta esta es una revista también de esta es de argentina de algunas universidades de argentina de río la plata y la revista de educación matemática que es una revista mexicana de varias universidades mexicanas y aquí en la parte editorial hay muchos investigadores de hay varios investigadores de colombia la revista ahí está verde revista de investigación en didáctica de la matemática que es de la universidad de granada españa y volema que es una una revista de educación matemática es de de brasil exactamente de la universidad estadual paulista son son revistas centradas directamente en temas que pues son de nuestro interés y la revista latinoamericana de investigación en educación matemática relime que es del colegio mexicano de educación matemática entonces son algunas de las de las fuentes que tenemos obviamente están articuladas y todas con como les decía con las bases de datos adicionalmente hay algunas actas de congresos como el congreso iberoamericano de educación matemática si ven también está el simposio en investigación en educación matemática CEIM y CLEIN que es el congreso latinoamericano de matemática educativa y también las actas del comité interamericano de educación matemática CEIM y bueno y adicionalmente repositorios de universidades entre las cuales pues destaco bueno la la UPTC la universidad pedagógica nacional la universidad de los andes hay muchísimo material repositorio funes que creo que con los estudiantes hemos hemos hecho ese ejercicio de investigar en estas en estos repositorios y adicionalmente pues todos los libros que tengamos a nuestro alcance esas son como algunas recomendaciones para hacer una búsqueda efectiva un rastreo bibliográfico y ya pasando a nuestra tercera fase que es la formulación del problema entonces nos dice Rodríguez 2011 que la pregunta de investigación será por tanto la representación del problema configurado con sus alcances y aspectos es decir que tiene que ser muy precisa de decir en quiénes bueno y hasta dónde llegar al respecto Hurtado 2023 nos dice que hay algunas dificultades como el no saber distinguir entre una pregunta de investigación y una pregunta que no es de investigación también redactar varias preguntas en una y asimismo redactar la pregunta incompleta por ejemplo sin el contexto sin las unidades de estudio o si o sin algún evento ahora las características de una pregunta de investigación entonces esto es para que revisemos en nuestros procesos en nuestros procesos cómo vamos poder responder recolectando y analizando datos empíricos o sea que la podamos observar y la podamos medir desconocerse sus respuestas pues si se conocen no valdría la pena realizar el estudio además esta debe ser clara complecible por otras personas no solamente por el investigador debe contener variables que pueda ser identificadas y valorables se le relaciona mucho con la 1 establecer los límites temporales y espaciales del estudio época y lugar y esbozar un perfil de las unidades o casos analizar es decir en quienes se va a centrar aportar conocimiento sustancial a un área de estudio o profesional bien algunas preguntas para plantear el problema ¿qué se podría hacer para resolver el problema? ¿cuál podría ser la estrategia de solución del problema? ¿qué teoría que explique el problema ofrece soluciones para el mismo? ¿y qué tanto la estrategia puede solucionar el problema? Bueno he traído aquí unas tres preguntas de investigación para que ustedes las puedan analizar las puedan comparar de pronto con otras que se hayan planteado y una primera ¿qué influencia tendría el uso de la tecnología digital en el proceso de argumentación de los estudiantes del grado tal? ¿sí? también nos faltaría el tiempo ¿en qué tiempo? ¿en qué institución? esa podría ser una pregunta ¿de qué manera se está abordando el pensamiento aleatorio en el currículo de matemáticas durante el primer ciclo de la educación básica primaria en las instituciones educativas de Villanueva Casanare en 2020 en relación con los referentes nacionales? esta fue una pregunta que se abordó en una investigación de la maestría ¿cómo superar los errores en la construcción de gráficos estadísticos en los estudiantes de grado 11 de la institución educativa departamental técnico-industrial de Tocantinpá? creo que esta le hubiese podido faltar el año de pronto en el que en el que se estudió en el que se realizó quizás intervención con los grupos con el grado 11 bien y por último quiero ir centrándome en el título porque esa es otra de las problemáticas que se abordaba desde el inicio el título ¿qué características debe tener un título de investigación? bueno creo que por tiempo puedo ir abordando porque si sería interesante también leerlos al respecto la profesora Leonor Camargo nos dice que el título sintetiza las ideas principales del proyecto presentando los elementos centrales y sus relaciones el título debe ser breve pero informativo e invitar a leer el proyecto pero sin generar falsas expectativas es decir ella dice que el título debe ser como una promesa ella en un seminario citaba una autora mexicana que decía que el título debe ser una promesa es decir debe también invitar a leer y debe prometer algo a encontrar algo en el texto entonces también nos dice que con el título el autor se compromete a hacer algo y comunicar los resultados por lo que debe hacer plena coherencia entre este y lo que se presenta en el cuerpo del trabajo para escribir el título se recomienda extraer dos o tres palabras del planteamiento del proyecto que capte la idea central o usar palabras que autores destacados en el campo suelen emplear y bueno y he traído también aquí unos tres ejemplos y expectativas de título entonces uno primero esto es otra de las problemáticas porque a veces los títulos son demasiado extensos y bueno lo que dicen acá es que debe ser llamativo un estudio sobre la construcción de conjeturas geométricas en primaria con la mediación de geogebra y material manipulativo entonces ahí nos está ya prometiendo que hay sobre la construcción de conjeturas y además en primaria con mediación de tecnología digital y también material manipulativo este otro que es un poco más corto dice construcción de triángulos recurso para impulsar un ambiente de indagación quizá se hizo invita a de pronto a crear hipótesis que pueda hacer una comunidad de indagación invita a mirar en quiénes también en dónde y un tercer título las operaciones aditivas con números fraccionarios quisiera que ustedes reflexionaran acerca de qué está prometiendo este tercer título entonces si nos promete algo en quiénes será que es llamativo será que no es llamativo creo que que con esa con esa postura sobre este tercer título quisiera también ver sus reacciones que dicen al respecto para poder leerlos enseguida y bueno aquí alguna bibliografía que se ha tenido en cuenta para este como es del de la doctora Jacqueline Ballesteros y de la profesora Leonor Camargo y bueno ya para para ir cerrando pues quiero dejarlos con esta con esta frase de de San Pieri que nos dice que para iniciar una investigación siempre se necesita una buena idea todavía no se conoce otra forma y muchas gracias por su atención muchísimas gracias profesor Juan Carlos por sintetizar las dificultades más relevantes que se presentan en los planteamientos de los problemas considero que muchos nos sentimos identificados desde los diferentes roles que desempeñamos en los procesos investigativos de nuestros estudiantes de la maestría además de puntualizar las características de los tres momentos identificar describir y plantear el problema asimismo reconocer la importancia de las fuentes confiables y específicas que nos recomendó importantísimo porque son fuentes específicas de nuestro interés en los temas en educación matemáticas muchísimas gracias invitamos que si los asistentes tienen alguna pregunta o algún comentario por favor hacerlo en el chat y recordarles que diligenciemos el formulario de asistencia mientras vamos haciendo nuestros aportes comparto con ustedes un fragmento de Giuseppeano en el siglo XIX un italiano que hizo bastantes aportes en la lógica matemática y me llama la atención en el sentido de que lo pensemos desde nuestras aulas de clase la diferencia entre nosotros los maestros y los estudiantes que se hallan a nuestro cargo es solo eso que nosotros hemos recorrido un trecho más largo de la parábola de la vida si los estudiantes no entienden la culpa es del maestro que no sabe enseñar tampoco vale culpar a niveles inferiores debemos tomar a los estudiantes como son y hacer que recuerden lo que han olvidado o estudiado bajo otra nomenclatura si el maestro atormenta a sus estudiantes en cambio de ganarse su amor provoca odio contra él mismo y contra la ciencia que enseña no solo su enseñanza será negativa sino que además el tener que convivir con tantos pequeños enemigos será para él un continuo tormento Giseth Peano miramos hacemos un recorrido ay esto se trabó por el chat para las preguntas excelente Ingrid Juliana muchas gracias profe Juan Carlos muchas gracias profe Juan Carlos Janmín Guerrero bueno creo que no no tenemos en el momento preguntas proceso investigativo para orientar a María Sandoval para orientar y guiar y guiar proceso investigativo no sé por qué no puedo subir el chat Claudia gracias gracias a todos por sus reacciones por acompañar esta presentación creo que aquí Carlos nos plantea una pregunta Carlos nos dice es sobre tan porque qué tan extenso puede llegar a ser recomendable el título del trabajo de investigación esto dado que es prudente situar el problema en lugar y tiempo ok sí algunos autores estiman interesante esto estiman que puede ser unas 12 palabras técnicamente unas 12 palabras pero sí tratar de que sea de que sea llamativo entonces eso gracias por la pregunta a todos los estudiantes que que nos están acompañando quiero agradecer a todos compañeros amigos también que han podido estar acá especialmente a Claudia por Claudia Fonseca por sus aportes por ayudar también a plantear esto a diseñar cómo podría hacerse este conversatorio a todos a la profesora Marta por motivar también la participación en este espacio que es muy significativo para todos creo que creo que más que las recomendaciones son las reflexiones que esto puede suscitar en los estudiantes y también en el rol de profesores y en nuestras instituciones también donde estemos porque en todo lado se hace investigación gracias bueno profe Juan Carlos muchísimas gracias por aceptar la invitación igual que la profe Claudia Patricia Fonseca es grato poder contar con ustedes en cuanto a sus conocimientos que han adquirido en sus procesos investigativos sabemos tener labores fáciles pero pues también tenemos como reflexiones finales una de las preguntas que dice para la realización del trabajo en cuanto a antecedentes entonces creo que es importante que el profe también ahorita nos sacará un poquito que no debemos confundir los antecedentes investigativos o en la descripción de la problemática entonces profe Juan Carlos deseo ya esa última esa reflexión que hagamos si listo para ir cerrando antes de hacer esa reflexión que si es muy importante profe claro que decíamos la revisión nos sirve para muchas cosas exacto bien pero antes quiero referirme a Camila a la pregunta que hace Camila Baez cuántos autores son recomendables para la realización del trabajo en cuanto a antecedentes yo creería bueno más que la cantidad a veces lo que importa es la calidad pero yo creería que unos 10 trabajos bien centrados y depende también esto Camila y para todos respecto a los eventos de estudio que vaya a ser porque a veces una investigación trabaja varios eventos de estudio entonces hay que darle relevancia a cada uno de esos y a la respuesta y a la reflexión que hace la profesora Marta es importante tener en cuenta que la forma en la que se redacta en los antecedentes se tiene que redactar en forma de qué se hizo cómo contar en qué consistió ese proyecto o esa investigación que se relaciona con mi trabajo y cómo me aporta a mi trabajo qué se hizo y qué se concluyó mientras en la descripción tengo que agarrarme es también de qué problema se estaba presentando allí es decir cómo cómo lo utilizo es lo que lo que sirve allí entonces cómo se relaciona con la problemática entonces si era de los números fraccionarios o si era que los estudiantes no sabían leer entonces qué se hizo también tenía ese problema y muy importante que en el planteamiento también digamos una posible vía de soluciones hacer tal cosa porque eso da y da para plantear una mejor pregunta eso es y también bueno para ayudar a los instrumentos creo que aquí en el chat también decían unos aportes respecto a que uno podía seguir otras investigaciones entonces mirar qué se ha hecho o quizá tomar instrumentos que se hayan hecho en otros en otros contextos pero sí muy pertinente este aporte profe y muchas gracias a todos profe juan carlos ya para cerrar la formulación del problema se deben formular muchas preguntas ¿por qué? sí es interesante creo que aquí les decía hay otras preguntas que ayudan a refinar una pregunta si puede haber una pregunta central pero pueden haber otras preguntas orientadoras debe haber de hecho una lluvia de preguntas para poder consolidar una pregunta de investigación quizá otras preguntas que como lo decía la doctora ya que el INE quizá no sean preguntas de investigación pero que sí nos ayudan a puntualizar una pregunta bueno profesor juan carlos muchísimas gracias continuando con la con la programación ahora vamos a pasar pues a una temática también muy importante para la educación matemática y de pronto respecto a una población podríamos decir o que se ha hablado que de alguna manera olvidada o dejada de lado ya el profesor Camilo Andrés García nos contará bien en qué consiste denominada educación para adultos y jóvenes en extraedad el profesor el profesor Camilo Andrés García Pinilla quien además de ser egresado de la maestría en didáctica de las matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas humanidades y lengua castellana licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia especialista en educación inclusiva de la Universidad Juan de Castellanos estudiante de doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología UMESIT profesor profesor Camilo Andrés bienvenido y es suyo el auditorio para compartir su conferencia profe Claudio cordial saludo gracias por la presentación primero que todo extender un fraterno saludo a todos los que nos están viendo detrás de pantallas consideramos que este espacio y todas las dinámicas digitales han permitido que estemos mediados ante ello y uno de los de los pilares fuertes que se tiene es que podamos interactuar comunicarnos y establecer procesos de investigación y contar qué hacemos cómo desarrollamos en torno al fortalecimiento de la misma entonces agradecido de poder estar aquí con ustedes agradecidos de la invitación que tan bonito siempre se ha extendido desde la maestría desde las directivas del profe José Heriberto de la profe Marta encantado con la parte de la charla que tuvimos el diálogo con el profe Juan Carlos efectivamente pues como tú lo decías profe Claudia voy compartiendo acá nuestro tema central esta noche lo que se ha centralizado es educación de adultos y jóvenes en esta edad yo voy a tocar algo muy importante recalcando trayendo a colación lo que dice el profe Juan Carlos dice dónde vive el problema y entonces ese problema también está determinado del contexto que hablaba el profe y en ese contexto hay muchos actores educativos y uno de esos actores educativos es ellos los adultos y jóvenes en nuestra edad que están presentes en el territorio nacional y que están presentes en nuestro territorio boyacense que tiene una incidencia y un impacto grandísimo que es un modelo que ha ido creciendo enormemente tanto a nivel de cobertura de permanencia y de calidad a nivel de desarrollo de diferentes habilidades hacia la calidad educativa que merecen nuestros adultos y nuestros jóvenes que ya están en extraedad para un ingreso a una educación básica primaria básica o media entonces es pensarnos estos espacios articulando la conferencia y los sistemas investigativos pensarnos también bueno siempre hacemos investigación en torno a relación a qué sucede en el grado sexto en el grado octavo en el grado noveno en el grado décimo o incidencias sociales emergentes en un contexto educativo que está inmerso en los procesos de aula pero también tenemos esta población aparte que tiene unas edades totalmente diferentes y entonces decimos cómo será el currículo cuál será el plan de estudios cómo se crea un plan de estudios para una educación de adultos son son preguntas que surgen y que está ahí latente la investigación cuáles son los contenidos cómo desde la normativa se acotan unos procesos en intensidad horaria porque se deben ajustar a unos parámetros y entonces si nos damos cuenta tenemos ese problema que vive latentamente en nuestro territorio pollacense en nuestro territorio a nivel nacional y que tenemos grandes expectativas para dar investigación a ello partimos de las generalidades legales contarles a todos que en su gran mayoría desde la experiencia es llamada educación de validación no es validación es educación por ciclos y está avalada está nombrada en la ley general de educación pero hay un decreto tácito que lo rige la rige es el decreto 3011 educación para adultos establece todo un sistema de cómo se debe formular de cuál es esa intensidad horaria de cómo se debe distribuir de cómo se articulan esto es algo muy importante que creo que el programa y todas las licenciaturas de nuestra universidad forman y nos forman a los licenciados en ver estos estándares curriculares en ver estos lineamientos curriculares y decir que en los estándares nos hemos pensado cómo es la asociación o por qué está la asociación de primero segundo y tercero y el otro es cuarto y quinto sexto y séptimo cómo esa asociación ya fue pensada en un proceso curricular y educativo para dar contestación a este decreto y que viene y lo reglamenta el decreto único reglamentario del sector educación el decreto 1075 entonces que si alguien quiere investigar hacer conciencia e impacto a nivel de la educación en un contexto que no sea educación que no sea preescolar educación primaria educación básica y media pero que también hay ladito hay un reporte que está en la educación el CLEI y aparte están los modelos flexibles es que interesante que nuestra población diga cómo sería un escenario investigar cómo sería un escenario que está constituido legalmente y que se puede y tiene mucho potencial bastante potencial a nivel práctico a nivel de habilidades a nivel de fortalecimiento de calidad de vida es algo muy bonito este sistema educativo de cómo brinda este aspecto hay unos principios educativos tácitos entonces contarles que desde el decreto se establece esta educación para personas mayores de 15 años y que hayan tenido dos años de escolarización entonces partimos que si va a llegar un estudiante a grado sexto tiene que tener 15 dejar dos años de escolarización entonces tenemos 15 17 años ante ello la necesidad parte de otros principios educativos porque tenemos en el aula estudiantes de 40 años estudiantes de 30 de 50 tenemos procesos en donde las fuerzas militares hacen para reintegrarse en la vida social entonces hacen procesos formativos hacen un ciclo complementario y ellos pueden reintegrarse a la vida llegan de situaciones y contextos totalmente diferentes ajenos a los que posiblemente vivamos diariamente bajo estos principios bajo estas dinámicas que son totalmente diferentes los principios tienen que atender unas necesidades y realidades en territorio y parte de eso de la condición humana es decir partimos por lo menos el primero de la necesidad de saber entonces comprender los beneficios que obtendrán mejorar su desempeño y calidad de vida ya decíamos nosotros bueno y ese contenido a nivel de plan de estudios cómo se realiza cómo en las semanas de desarrollo institucional los docentes centralizan unos procesos para que estos contenidos para que estos aprendizajes den contestación a una necesidad del saber tácita de nuestras personas adultas o de nuestros jóvenes en extraedad entonces necesitamos que esa necesidad de saber esté orientada desde unos desempeños de calidad de vida es decir que todos los contenidos sean focalizados a cómo este personaje este ser humano este estudiante va a obtener una mejora a nivel de práctica porque si tenemos a un estudiante de 40 años donde ya ha desarrollado una cantidad de habilidades de destrezas pues él va a decir bueno profe en lo que me estás enseñando dentro del plan cómo se articula un proyecto de vida que ya yo tengo 40 años entonces es muy importante conocer esa necesidad del saber es decir qué le vamos a enseñar a nuestros estudiantes en esta en este rango etario el concepto personal es importantísimo podemos trabajar proyectos en los cuales pasen de ser dependientes a estudiantes autodirigidos es decir que ellos también busquen diferentes alternativas nos decían la pregunta le decían la pregunta al profe Juan Carlos ¿por qué formular varias preguntas? entonces mira que acá hay una respuesta y es que ese concepto personal que es dependiente ya no puede ser dependiente es decir que si yo como docente hoy coloco una pregunta problema para que el equipo de estudiantes la resuelvan eso tiene que volverse autodirigido para una población de adulto mayor o jóvenes en extra edad donde ellos dan preguntas orientadoras desde su experiencia desde sus habilidades diarias desde su vida cotidiana para resolver ese problema a nivel general entonces nos damos cuenta de que todo esto es un proceso mucho más nutrido donde ellos traen a colación toda una experiencia propia que es el tercer principio y acá se hace algo de vital importancia cuando nosotros manejamos a nivel preescolar básica a nivel primaria y media un uso de lenguaje adecuado pertinente para dar a conocer todos los contextos a nivel de las ciencias y las áreas en general ese uso de lenguaje tiene que tener ejemplos y formatos que se adapten a esa condición a esa condición de experiencia a esa condición de habilidad a esa condición de relaciones sociales y decimos que debe tener un cuarto principio que es la disposición para aprender entonces ¿qué materias o herramientas que permitan enfrentar de mejor manera las situaciones de la vida real? entonces decimos acá bueno y si yo quiero investigar algo de semiótica o gramática a nivel de interacción en la matemática ¿cómo serían unas materias? ¿cómo se orientaría el área de matemáticas a nivel de una población de 40 años de 20 años o incluso de 15 a 21? entonces las materias tienen que tener una centralización dada a esas condiciones que ya se han establecido una inclinación al aprendizaje las temáticas tienen que ser específicas y concretas profes todos los que nos están escuchando entonces es muy interesante digamos que estos espacios se lleven las reflexiones de cómo podemos dar inmersión en otros procesos formativos y una de estas es en la inclinación al aprendizaje interesante profes que revisemos ¿cómo son estas temáticas específicas? ¿y por qué son específicas? ¿y cómo se crea ese plan de estudios específico en cada área determinada? que si estamos en didáctica de las matemáticas bueno ¿por qué se establecieron unos contenidos temáticos que dan contestación a aspectos concretos pero que también establecen una relación intrínseca con todo el sector de habilidades de desarrollo de esa experiencia que ya trae el estudiante al aula eso es muy interesante ver salen cantidad de experiencias así como cuando los chiquitines llegan al aula y empezamos a ver sistema de conteo y traemos al aula inmersión de piedras de hojas de texturas de formas pues eso ya a un nivel de 20 30 17 años con una experiencia ya tiene otras connotaciones ya tiene otro sentido de identificación y de significado es muy interesante ver que estos formatos que se entregan permiten demostrar de forma práctica el valor del aprendizaje es ahí donde centralizamos todos los procesos y por último estar la motivación tiene que ser muy transversal la inclinación a nuestro desarrollo y mejora de las condiciones de vida todos estos principios están inmersos desde la planeación desde el plan de estudios desde planes de área pero también desde la planeación de aula y desde esos principios de fundamentación humana que los profesores dirigen el proceso de cada área formativa quiero que que se lleven esta noche que ustedes digan interesante ver que a nivel nacional los datos que están viendo en pantalla son datos hablados por el DANE a nivel nacional a nivel Colombia entonces hicimos un proceso de bueno miremos como la educación o el modelo educativo CLEI educación para adultos ha estado en el proceso a nivel nacional entonces nos damos cuenta le estamos presentando datos de 2020 2021 y 2022 no pudimos traer datos 2023 porque hasta el momento las instituciones educativas están haciendo el reporte al DANE y entonces les presentamos una propuesta de miran la cantidad de estudiantes que hay a nivel nacional es impresionante CLEI 1 hace referencia a profes a lo que es primero segundo y tercero es esa vinculación de los tres en un solo año y tenemos el 2% de la participación pareciese que un 2% no fuese nada pero cuando veamos el número a nivel nacional estamos hablando de 45.567 estudiantes en nuestro territorio colombiano que fueron formados bajo este modelo educativo pasamos a un CLEI 2 donde tenemos una incidencia que es ya cuarto y quinto de 97.998 estudiantes es grandísima la población entonces hacer investigación documental en torno a cómo se ha desarrollado o cómo se han desarrollado a nivel de territorio nacional estos procesos que desde la experiencia dignifica la vida pensarse en el 94 cuando surge la ley general de educación un proceso que le brinde la posibilidad a muchos de que no pudieron por diferentes motivos estar en la educación otro sistema educativo que les sea grande eso bajo el decreto desde el 97 dignifica la vida para ellos les brinda esa posibilidad de terminar una meta un enfoque que no pudo ser terminada pero nos damos cuenta y pasamos al CLEI 3 que es sexto y séptimo tal cual como están acá y los estamos diciendo profes es como están construidos los estándares entonces por eso tienen esa articulación y vemos una incidencia del 20% en el CLEI 4 que es octavo y noveno del 27 en el CLEI 5 del 17 que es décimo y en el CLEI 6 que es 11 estos dos últimos no se articulan son por aparte está establecido en el decreto como tal que son procesos totalmente aparte aislados ya no es un año pero si salen en un año los dos grados y en este último tenemos una participación del 29% aquí es grandísima la participación si nos damos cuenta estamos contando con 612.851 estudiantes en la vigencia de estos tres años entonces tenemos como estaba planteando el profe Juan Carlos miramos que hay en ese problema a nivel nacional mira acá le estamos planteando ya un aspecto de datos reales factibles idóneos que ustedes dicen ahí está o sea ya es un dato con el cual se cuenta de que tiene una participación gigantesca esta educación que brinda la posibilidad a muchas personas de seguir su sistema educativo pero bueno así estamos en orden nacional y entonces decíamos nosotros brindémosles a los profesores que nos están viendo a todas las personas cómo estamos en municipios del departamento de Boyacá qué tanto participa de todas estas cifras que acabamos de decir qué tanto participa nuestro departamento en municipios entonces para el 2020 contamos con 35 municipios que fueron o que se presentaron y han focalizado este tipo de educación para el 2021 28 en el 2022 52 y para este año ya tenemos datos agradecemos muchísimo a la líder del programa de educación para jóvenes y adultos en relación a las estadísticas que nos pudieron brindar para este año ya tenemos 51 instituciones educativas que han vinculado a este sistema educativo pero bueno de esas instituciones educativas hay una distribución en cantidad mira seguimos diciendo son datos del 2020 a la actualidad 2023 y estamos dando acá un impacto del departamento cómo se ha ubicado esta educación en nuestro departamento 2020 6.687 estudiantes un número gigantesco altísimo es decir que tenemos la población tenemos el territorio para mirar cómo se desarrollan en estos escenarios diferentes modelos estrategias dinámicas de orden educativo pero también cuando llegamos a este proceso miramos de que no solo es orden educativo y de que no solamente es formar sino que también existe un patrón que es el contexto muy importantísimo en este sistema educativo y de oferta educativa porque traemos unas connotaciones totalmente diferentes a una educación primaria básica y media en el 2021 una participación de 5.367 65 estudiantes 2022 6.512 y a la fecha a 2023 van 1.926 es altísima profes es altísima la participación ahí está dónde vive el problema dónde vive y quiénes son estos actores tenemos otros otros actores tenemos otro contexto muy nutrido les puedo garantizar que es muy nutrido en diferentes procesos de cómo se desarrolla en aula desde la experiencia diaria como bien lo mencionaba el director de posgrados desde mi experiencia les puedo contar que ese enriquecimiento es bastante al ser rector de una institución educativa con este modelo pedagógico puedo decir qué dignifica la educación que se brinda dignifica no solamente al estudiante que dejó de estudiar por diferentes razones eso es muy importante de que les digo si centralizan esta población y centralizan en procesos investigativos se van a dar cuenta de que no es solamente investigar la estrategia bajo la cual se puede enseñar un sistema de conteo un sistema de fraccionarios el álgebra sino es la connotación del contexto de la experiencia diaria y de las habilidades que traen al aula los estudiantes y cómo estas experiencias permean el proceso de esta enseñanza y que el docente tiene que hacer un pare y reflexionar con los estudiantes y decir cuál es la mejor orientación la mejor forma estratégica de brindar un conocimiento característico de una experiencia y que genere esa particularidad que es aplicarlo a la vida esta educación es comprensiva es comprensiva profes es humana es un desarrollo totalmente a mirar cómo comprendemos el proceso de dejar de estudiar 15 años y cómo vamos a involucrar nuevos escenarios cómo generamos también esa inmersión de las TIC se reformula la escala de Maslow de necesidades básicas y dicen no necesitamos reformularla y entonces amplían a una necesidad básica que actualmente son las tecnologías y decimos pienses en mi profe detrás de su pantalla bueno y si hacen una investigación en TIC enfocadas el profe decía GeoGebra cómo voy a trabajar GeoGebra con una población de 30 40 50 años o en su defecto porque tenemos esa experiencia que es muy nutrida y es tener estudiantes en un mismo salón que tienen 15 años 20 años 18 30 años o 40 y tú dices cómo hago la estrategia metodológicamente que funcione para enseñar este proceso en diferentes rangos etarios porque son totalmente diferentes y este rango etario que difiere muchísimo pues tiene que el que tiene 40 ya genera un proceso de autoaprendizaje disciplina y cuando va al aula quiere aprender y se estrella con el estudiante que tiene hasta ahora 17 años o 15 años y que tiene una concepción totalmente diferente de la educación que todavía le hace falta unos procesos autónomos y hábitos de estudio y que ya los tiene o que los quiere aprender entonces manejar y ser comprensivos en este proceso es bondadosa es la bondad de cómo articulamos este rango etario de cómo articulamos los saberes la práctica la experiencia y que articulando todo esto se convierte en un proceso reflexivo y de mucho compromiso es de compromiso de parte de las directivas de los docentes que van a atender a toda una comunidad académica cuando llego comunidad académica no es solamente estar hablando del estudiante de 15 o 16 sino es estar hablando de los estudiantes y cómo se articula la familia es algo muy bonito acá entonces decimos bueno los manuales de convivencia están dados de que vienen hasta qué edad un estudiante hasta los 18 les hago la pregunta ellos toman la decisión de ser garantes de sus propias decisiones o será que dentro de esta educación podemos ampliar el rango de edad para que los estudiantes tengan un representante a nivel de la institución entonces el acudiente quién puede ser hasta la edad de 18 solo expandimos profes entonces todas estas son preguntas de que van surgiendo y vamos diciendo cómo pensarnos esta educación que tiene totalmente diferentes connotaciones y cómo la familia necesariamente es de vital importancia que no sea solo hasta los 18 sino que se articule a unas edades mucho más amplias como los docentes y los directivos establecen diferentes estrategias que den contestación a estas articulaciones pero que garanticen que dignifiquen que generen una reflexión y que generen una bondad diaria en el aprendizaje de cada ser humano lo más bonito poder ver en este sistema educativo Muchísimas gracias Profesor Camilo muchísimas gracias muy interesantes estas estadísticas realmente me sorprenden y no pensé que fueran tan 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 grave el asunto profe en las preguntas bueno hice una pregunta Profesor Camilo existe la posibilidad que ofrezcan educación para adultos de manera virtual para que más personas accedan al beneficio de pronto en tu investigación en tus consultas a nivel nacional existirá algún plan profe Claudia claro que sí existe en este decreto que les digo el decreto 3011 del 97 cuando se crea todo un proceso de cómo se reglamentará la educación por ciclos entonces hay un parágrafo damos cumplimiento a 800 horas de trabajo en aula pero hay un parágrafo que dice que se puede tener virtualidad y semipresencialidad entonces se establecen 400 de horas de trabajo en aula y el resto es autoformación guiada por guías o plataformas claro que sí para la profesora existen varios modelos como tal la universidad la UNAT ofrece el tipo de educación interesante muchísimas gracias profe no tenemos en el momento en youtube mientras los profesores van planteando sus sus preguntas respecto a la conferencia el profesor camilo nos acompaña también desde su rol de egresado del programa de didáctica de las matemáticas y vamos a plantearle algunas preguntas respecto al impacto que ha tenido su rol como magíster en didáctica de las matemáticas a nivel laboral y profesional profesor camilo nos puede contar por favor en qué institución labora qué cargo desempeña y cómo la maestría ha apoyado desde una mirada investigativa profe claudio creo que agradecemos a la universidad brindar todas las bases formativas bases porque la experiencia diaria y el reto diario de levantarnos y mirar cómo es una educación que pueda transformar por lo menos a la comunidad educativa en la cual uno labora eso tiene que esas bases se fortalezcan actualmente soy rector del colegio de educación formal flexible san mateo es un colegio aquí en tunja que brinda formación por ciclos de igual forma estamos articulados con la secretaría de educación departamental coordino al equipo de tiflología ese es otro otro escenario grandísimo que les dejo de reflexión hacer investigación desde el área de la didáctica de la matemática para las personas ciegas eso también está dado mirar cómo se enseña el álgebra cuáles son los mecanismos del abaco para enseñar el álgebra como desde la especialización que tenemos en la FESAT en escritura literatura para las personas con discapacidad visual entonces esto es muy bonito por eso digo que la experiencia uno lo va nutriendo y la maestría desarrolla muchísimos procesos metodológicos que uno puede articular profe Cláudio bueno profe Juan Carlos tenemos un comentario profesora ay la calidad Ingrid Juliana la calidad bueno te vamos mirando gracias profesor Juan Carlos cuéntenos cuál ha sido el impacto en su comunidad una vez graduado del programa maestría en didáctica de las matemáticas el impacto el impacto es grande el impacto profe Cláudio que nos escuchan de ser egresado de una maestría no es tener el título no es decir tenemos y somos egresados del programa es decir tener la responsabilidad diariamente de mejorar los procesos en los cuales uno está inmerso creo que la maestría brinda un sinnúmero de habilidades que fortalece claro esta del pregrado pero en relación a ello daré algunas tácitas por ejemplo la organización la organización que tienen es meticulosa tanto en plataforma como en desarrollo a nivel de los encuentros por diferentes recursos digitales plataformas digitales esto le permite a uno como ingresado decir en el escenario que estoy como nos organizamos de igual forma de que tenga igual impacto de que tenga igual pertinencia y eso lo desarrolla tácitamente la pulcritud que tiene en la formación la calidad de docentes la calidad de docentes implica el que el egresado y el estudiante vea una posibilidad de cómo visualizarse o mejorar la visión y misión que tiene en su proceso formativo entonces el impacto a nivel académico a nivel investigativo porque tiene una línea investigativa muy fuerte entonces es muy importante y aparte de ello porque uno logra traspolar todos estos escenarios donde uno labura profe Camilo muchas gracias por esas apreciaciones bueno y cerremos con esta pregunta profesor Camilo ¿qué concepto del programa le daría a un profesor que se encuentra interesado en estudiar el programa maestría en didáctica de las matemáticas? el concepto es amplio yo creo que decir un concepto eso tiene una connotación léxica y gramatical como tan puntual pero les podría describir que desde que ingresas hasta que sales hay un acompañamiento de recurso humano impresionante eso es muy valioso y dos la calidad humana de ese acompañamiento es decir que te hagan sentir parte de un escenario como si siempre hubieses estado que la matemática tiene ya tú lo decías profe Claudia tiene muchísimas barreras que debemos de colonizar y parte de ahí de esa realidad humana de cómo el docente explica pero aparte de eso nunca olvidaré la exigencia es también decir hay una parte humana hay un desarrollo pero hay una exigencia a nivel profesional personal de conocimiento y que todas estas tres las podemos articular a una investigación que puede desarrollar en usted como egresado una cantidad de escenarios para su vida diaria para donde vive donde se desarrolla entonces la recomendación la recomendaría totalmente no porque sea egresado sino porque realmente uno dice bueno cuando alguien lo recomienda al profe Claudia preguntan es la virtualidad tiene esta connotación de calidad es ahí la pregunta si la virtualidad del programa realmente está dada hacia allá claro total desde que uno inicia la plataforma ya está activa está organizada los módulos son pertinentes las lecturas dan contestación idónea y pertinente a todo el proceso que uno desarrolla tienen una hilaridad entre los contenidos las áreas y el sistema de investigación que tú vas puliendo entonces la recomendaríamos por enormes aspectos total profe Claudia no profe Camilo pues sin palabras respecto a a ese concepto y muchas gracias y y definitivamente que darnos cuenta que estamos listos para cualquier reto y lo que tú nos presentaste hoy por lo menos es un reto eres rector de un colegio que tiene pues otra otra población y creo que pues las instituciones educativas a nivel nacional públicas tienen esta clase de programas y no se piensan como tú lo estás pensando no se investiga de esta manera y qué bueno que esta información pues se dé a conocer para que estas poblaciones sean tratadas con bajo las necesidades específicas que tienen profe dice la profe María Sandoval felicitaciones por el profesor Camilo por esas reflexiones Ángela Consuelo Suárez Ávila profesor Camilo gracias por este tema tan interesante y compartir su experiencia mil gracias profe Camilo gracias a los profesores que participaron muy activos y gracias a ustedes profe Clavio por la invitación bueno ya para cerrar hacemos lectura de un de otro de otro pequeño pensamiento de George Polja en cuanto a la resolución de problemas un profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad se dedica su tiempo a ejercitar a los estudiantes en operaciones rutinarias matarán ellos el interés impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad pero si por el contrario pone a prueba la curiosidad de los estudiantes plateándoles problemas adecuados a sus conocimientos y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y proporcionarles ciertos recursos para ello George Polja muchísimas gracias a todos por la participación profesora Marta bueno profesora Claudia muchas gracias al estudiante egresado y profesor Camilo García también muchas gracias queremos también terminar con unas reflexiones que envían al interno la profe Aura García la educación para adultos es de humanización oportunidades académicas para que aquellas personas que por diversas razones en su momento no pudieron culminar sus estudios pero al dar esas oportunidades por ciclo finalmente la satisfacción de contribuir en la educación es importante para nosotros los maestros de igual forma también queremos que el profesor Camilo cierre con una reflexión que vamos a hacer desde los posgrados y es que nos indique si realmente todavía existen inequidades y desigualdades y desigualdades en educación y que tantas brechas o que tanta la brecha de analfabetismo desde su experiencia profe Marta gracias por la pregunta inequidad desigualdad yo creo que pensarnos en un decreto y pensarnos en una educación que está los niveles de jardines pensarnos en la parte de preescolar básica primaria básica y media y tener que pensarnos otro sistema educativo que permita como decía el comentario de la profe humanizar esta población que en ninguno de estos niveles pudo estar eso ya es permitir una igualdad en el derecho a la educación pero no solo están los clay después de los clay tenemos que se tuvieron que pensar o tuvimos que pensarnos cómo se hace un proceso de modelos flexibles que es una estadística del DANE totalmente aparte de las que mostramos entonces están permitiendo una igualdad a nivel de acceso profe pero si hablamos a nivel de permanencia yo le puedo decir que hay padres de familia que ingresan y por x o y motivo de sus familias económicamente tienen que retirarse porque o es garante de la educación de sus hijos porque él también quiere terminar un proceso y entonces ahí ya empieza a ver como esa inequidad en el proceso de cómo nos proyectamos el acceso es amplio pero también es limitado es limitado no todas las instituciones educativas tienen la capacidad de atender a todos en ese sentido todavía el territorio se debe pensar en seguir fortaleciendo este proceso de educación a nivel de adultos para disminuir en estadísticas drásticamente los procesos de analfabetización eso se debe pensar profe bueno muchísimas gracias de igual forma es importante tener en cuenta que en el analfabetismo no solamente es una persona que no estudia sino también vemos que hay estudiantes o hay personas que han estudiado pero siguen siendo analfabetas de conocimientos porque no los han adquirido como como se debe entonces agradecemos nuevamente al profesor Camilo por esas importantes reflexiones porque efectivamente seguimos en inequidades y desigualdades educativas que en algunas zonas se han ampliado en algunas zonas del país se han ampliado y pues que estamos lejos de ser esa Colombia educada que propone que para el 2030 pues lo logremos ¿no? profesor Juan Carlos de igual forma sus reflexiones han sido bastante interesantes en cuanto a la formulación de la problemática en una en un trabajo de investigación y pues esto hace que que pues nos pongamos a pensar un poco sobre qué investigar ¿cierto? el profesor Camilo nos da unas ideas interesantes de cómo poder investigar en educación no solamente para nuestros estudiantes de aula sino para aquellos estudiantes de extraedad y que están asistiendo por ciclos para poder tener algo de educación profesor José Liberto ya para el cierre quisiéramos que pues nos diera como las palabras de despedida no sé profesor Juan Carlos si quiere añadir algo más o profesor Camilo no solamente agradecerle a la maestría y a todos quienes se han podido conectar en este espacio e invitarlos a que a que sigan conectándose que es donde realmente se dan los espacios de reflexión sobre sobre la práctica ¿no? sobre esos escenarios que que sea donde realmente cobra sentido la práctica pedagógica entonces muy agradecido y de compartir este escenario con ustedes y a cambio gracias también muchas gracias profe Martica por la organización de esta tercera sesión del tercer coloque de investigación e innovación la profesora Claudia Patricia Fonseca Ochoa por la moderación de la misma y a nuestros dos conferencistas el profesor Juan Carlos Martín Huertas y el profesor Camilo Andrés García Pinilla son ustedes muy amables a todos y cada uno de los que nos acompañan a través de YouTube nuestros profesores de los cinco programas nuestros estudiantes y graduados que han hecho parte de esta sesión también queda allí visible la sesión de en YouTube para que pueda tener más visibilizaciones y más experiencias de nuestros estudiantes profesores y graduados muy amable por este proceso por compartir sus experiencias por visibilizar cada uno de los procesos de sistematización de las experiencias académicas de aula e investigativas y por sembrar esta semilla en cada uno de nuestros estudiantes y en cada uno de nosotros tener la posibilidad y la oportunidad de aprender y de desaprender en nuestras realidades y en nuestros contextos y nuestros quehaceres pedagógicos e investigativos muchas gracias Martica buena noche para todos bueno gracias profesor José Ediberto los invitamos nuevamente a nuestra última sesión del coloquio el próximo 9 de noviembre quien contará con la participación del doctor Marco Antonio Pérez Durán Universidad Autónoma de San Luis Potosí México vamos a tener ay perdón creo que no me estaban escuchando cierto entonces si me estaban escuchando si señora ah bueno entonces invitarlos nuevamente a la última sesión del coloquio que se desarrollará el 9 de noviembre jueves también allí nos van a hablar sobre la elaboración de un perfil léxico a partir de la introducción y conclusión de tesis de grado de estudiantes de licenciatura de la facultad de ciencias sociales de la universidad autónoma de San Luis Potosí México este conversatorio pues va dirigido para los estudiantes pues del área pedagógica especialmente de la especialización en didáctica perdón en pedagogía de la lengua castellana también contaremos con la especialista de Cibet Ciabato y Quirós nuestra egresada del programa y moderará la doctoranda Diana Carolina Granados Robles quien nos acompaña en la especialización en pedagogía de la lengua castellana de literatura nuevamente agradecemos a todos ustedes por la participación a estos profesores que han tenido a bien participar en estos encuentros creo que no hemos tenido ningún problema cuando hacemos la invitación siempre nos han acogido muy bien y pues eso es lo interesante que cada vez que se le haga un llamado a compartir sus experiencias investigativas pues ustedes nos puedan colaborar a quienes se encuentran todavía en el youtube muchísimas gracias por participar tuvimos más de 90 personas allí y se quedaron pues cerca de 80 entonces es bastante gratificante y motivante porque pues esto hace que cada día nuestros programas se fortalezcan más y nuestros estudiantes y profesores pues aprendan de lo que han hecho nuestros profesores y nuestros egresados que a veces por la virtualidad no conocen estos espacios muchas gracias a todos que tengan una feliz noche y pues nos encontramos nuevamente en 15 días gracias gracias Gracias.